Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos toda esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la tapa y en Sancheta Que se hace que algún día demuestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona No querrá irse pa' Barcelona She saw my eyes, she know I'm gone I see some things that you might fear I'm doing a show, I'll be back soon That ain't what she wanna hear Now I got it in my room Legs wrapped around my beard Got the fastest car to zoom Hope we make it out of here When I'm with you, I feel love You say you love me, don't you lie Don't cross my heart, I don't wanna die Keep the pistol on my side Cases fumes She fill my mind up with ideas I'm now I just in the home Hope I make it out of here Sube a Ferrari navegar Caballos suenan con delay Si quieres, tú la quieres más Aquí siempre hay un mazo de ley Si ahora me vieras, no me farás conocer Chaqueta al hombro y la cadena hasta el pie Si ahora me vieras, no me farás conocer Lali, 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 pop, be on the car Ey, ya, 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 ya Balas que vuelan por detrás Balas que vuelan por detrás Balas que vuelan por detrás Balas que me cojas confesar Balas que vuelve a la edición Toma, ya, 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 ya Balas que vuelan por detrás Real, lo 여기는 que no vive Balas que vuelan por detrás real, lali, que formasärt Proteger, aunque más ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Havana. Gracias por ver el video. Havana.